Blanca, defiéndela. Blanca, mira, me dice... ¿Qué pasa, Blanca? Yo paso. Blanca no sabía quién defendía. Mira, no sé yo si la bruja esa o el pequeñito. Yo sí creo que dice... ¿Por qué no se mete ahí? Si va muy valiente. Yo paso. No juega con nada. ¡Ska! ¡Ska! ¡Suelta! ¡Ay! 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 ¡Puedele, Pipa! ¡Puedele, Aska! ¡Túmbale! ¡Túmbale! ¿Qué pasa? ¡Túmbale! Ya lo sé. ¿Qué huele a salchichas? Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Qué huele a salchichas? Ya lo sé. Ahora, ahora. ¡Túmbale, ahora! ¡Túmbale! ¿Dónde vienen? Aquí. ¿De palgo? ¡No! ¡Ven, tachame! ¡Ven, tachame! ¡Ay, me te lo han faltado! Y... Estaba, estaba abierto, ¿eh? Ahora, ahora se acaba de cerrar. Y es que estaban las luces de dentro haciendo así, por eso estaba entendiendo. Sí, es que está... Está... Blanca. ¡Ven, tachame! ¡Venga! ¡Ven, tachame! ¡Ven, tachame! ¡Joder! ¡Me ha caído en la bolsa! ¡Me ha caído en la bolsa! ¡Me ha caído en la bolsa! ¡Ten, el pelo que se ha faltado! ¡Ay, no! ¡Y, c쳐! ¡Tienes un periodo que se ha faltado! ¡Nos los reportajes que tienes de La Ferrita! ¡Más que tuyos! ¡Oscá despacio, ¿eh? Gracias.